Música Criado en el barrio hormigas cañaboncito Miguel Ángel Coto desde chamaquito Bautizado con sangre taína Desde pequeño entrenando con saco de harina Desde el más allá me vigila mi abuela Te voy a meter con yuca, totones y habichuelas Lo que te de de comer tú te lo comes Nací el 29 de octubre como Wilfredo Gómez Hoy no me tumba nadie ni la marina Porque mi madre Juana está en mi esquina Ponte y eso señor inocente Pa' partirte la madre solo hay que ser inteligente Tú eres un criminal frente a la gente Yo soy un campeón en tres divisiones diferentes Esto no es por dinero, no hay intereses Pa'l carajo la comisión y los jueces Esta noche hay vigilia, no doy la vida por el boxeo Pero si por mi familia, por Alondra Luis Ángel y Miguel el más chico Y aunque me critican esto va por Puerto Rico Una bandera, una sola estrella Por mi esposa Melisa, por Borín que embella Y si nos vamos a distancia compadre El oxígeno que necesito me lo da mi padre Ya, 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 ya Tú quieres guerra, tú quieres guerra, vamos a medirnos a ver quién es más bravo Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra Tú quieres guerra, mis hijos y sus ojos Un país durmiendo es un país desierto, mi gobierno se asusta cuando me despierto Pueden tirarse hasta los federales, somos 600 millones sin contar los ilegales Entre las matas nunca escondo el rabo, prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo Apuesto que los tuyos se rinden primero porque los soldados míos no pelean por dinero No le tengo miedo a las confrontaciones porque yo me crié con invasiones Y como las hormigas si tengo mala suerte defiendo mi hormiguero hasta la muerte Viva la lucha de los mexicanos, todo a luchar hasta conquistar la verdadera independencia Aquí amigos míos, está planteada una lucha, hasta la muerte Pero acá es el derecho y el deber, viva Latinoamérica unida Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra Tú quieres guerra, tú quieres guerra Tú quieres guerra, tú quieres guerra Tú quieres guerra Vamos a medirnos a ver quién es más bravo Tú quieres guerra 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 Vamos a medirnos a ver quién es más bravo Tú quieres guerra 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 Vamos a medirnos a ver quién es más bravo Me puse a tomar para no andar triste Ando volando bajo desde el día que te fuiste Ya no sé quién soy ni pa' dónde voy No sé dónde estoy ni en qué día soy Me puse a tomar para no andar triste Ando volando bajo desde el día que te fuiste Me metiste en todo lo que dijiste Y no sé por qué te fuiste Y en la madre me diste Y soy mi compa el whisky Que les iba por olvidarte Y el tequila me aconseja Que mejor vaya a buscarte Pero yo no le puedo Mejor le pinto un dedo Y es que para mi suerte Sobra a quien me eche los perros Mejor aquí te espero Poniéndome bien pedo Tu taxi no regresas Como quiera Y no me muero Ya no sé quién soy Ni pa' dónde voy No sé dónde estoy Ni qué día soy Me puse a tomar Para no andar triste Ando volando bajo desde el día que te fuiste Ya no sé quién soy Ni pa' dónde voy No sé dónde estoy Ni qué día soy Me puse a tomar Para no andar triste Ando volando bajo desde el día que te fuiste Si regresas No te me pongas fresa Me das muchos besitos Y me traes unas cervezas No pierdas la cabeza Si estoy con otra vieja Yo no sé de qué me voy Eres tú la que se aleja El dueño y el oveja Cuando estabas conmigo Aunque sufras y me dejas bien borracho Si te olvido A veces aburrido Y a veces divertido Pero hasta la chanta Se dice que no estoy contigo Ya no sé quién soy Ni pa' dónde voy No sé dónde estoy Ni qué día soy Me puse a tomar Para no andar triste Ando volando bajo desde el día que te fuiste Ya no sé quién soy Ni pa' dónde voy No sé dónde estoy Ni qué día soy Me puse a tomar Para no andar triste Ando volando bajo desde el día que te fuiste Aquí de regreso con los guantes puestos Pa' alcanzar mi puesto y agarra presupuesto Por eso para vivir de esto No hay que bajar la guardia y hay que pegarle bien recio Volado de derecha pa' salir del barrio Contactos necesarios Entrenamiento diario Vencer al adversario y ser muy cuidadoso Cuando hay dinero en juegos siempre hay tipos peligrosos No faltan los tramposos que venderían el alma La feria es necesaria pelear para ganarla Yo tengo que rifarla y tumbar a varios güeyes por la vía del cloro Formo haré que mis guantes se estrellen Algunos de la calle, otros puma de oro Con el que sea la toro Yo sueño darlo todo Para ser el campeón Que me den mi cinturón Que me paguen un millón Ser el mejor en el box A veces confundido A veces bien prendido A veces aturdido Con los golpes debajo del ring Dale duro No pierdas la calma Pelea con la cabeza, el corazón y con el alma Demuestra lo que traes y toma decisiones sabias A ver si llegas lejos y así tu futuro cambias Porque aquí en esta vida nada es lo que parece Uno por más que rece no tendrá lo que merece Pese a quien le pese El dinero manda Y al parecer no existe ya ni un nombre de palabra Eso de ser sincero ya quedó en el olvido Esto es puro negocio, compas y siempre lo has sido Así que tranquilo, piensa bien lo que quieres No andes por ahí fingiendo ser algo que no eres Para cumplir un sueño no basta con desearlo Se ocupa mucho empeño y tener lo necesario Hay que ser decidido para llegar hasta el fin Porque en los peores golpes se dan abajo del ring A veces confundido, a veces bien prendido A veces aturdido con los golpes debajo del ring A veces confundido, a veces bien prendido A veces aturdido con los golpes debajo del ring A veces confundido, a veces bien prendido A veces aturdido con los golpes debajo del ring A veces confundido, a veces bien prendido A veces aturdido con los golpes debajo del ring El vencedor del combate por decisión unánime De la esquina roja de San Blas A huevo Frentería A huevo Muy buena, muy buena cabrón Muy buena Me refaste Todo Todo papá Ese es mi hermano Ese es mi hermano papá Ese es mi hermano Te dije cabrón Te dije Todo Todo